Vale chicos, cuando terminé de acabar de grabar estos combates que vais a ver ahora con el Papu, noté que el audio estaba desincronizado, no es la primera vez que me pasa, así que lo que voy a hacer es poner este audio en las repeticiones, me descargaré las repeticiones y se lo pondré encima, el audio ya grabado porque los combates que vais a ver ahora ya han pasado, así que así quedará mejor, quedará más guay y todo sincronizado sin problema. Así que lo dicho chicos, disfrutad del vídeo y por favor os pido un poquito de apoyo, un pequeño like que siempre ayuda. ¡Un abrazo! Y luego pues buscar más. Ahí estamos, vamos allá. ¡Boneto! ¡Precioso! Ahí está, no lo mato, no es suficiente. ¡No! Se enfadó el Papu, se enfadó, ya no quiere, ya no quiere cubrir más, ya no quiere cubrir más, lo entiendo perfectamente. ¡Ah! ¡Llegaba! Pensaba que no llegaba, vale, ok. Ok, enano de mierda. Parquea, está. No te vayas, hombre, no te vayas, está muerto, ¿eh? Está, vale, claro, bueno, ok. Digo, si no me cago encima está muerto, pero sí, me he cagado encima, pero luego lo he arreglado. Como un buen jugador de las bolas del dragón, luchadores Z. Ahí estamos, le hundimos la cabeza en el suelo con cooler. Vale, ok, enano de mierda, no me puede dar más... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No me puede dar más... Más... ¡Ay, enano de mierda! Vale, ahí está. No me puede dar más asco el... 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 el GT, ¿vale? Es imposible. Vale, buen 5H. Ahí está. Vale. Lo he dicho, gente, voy a castear algunas partidas. No sé, o sea, todas las que voy a jugar con el Papu no las voy a castear, ¿vale? Porque quiero jugar, yo qué sé, unas cuantas, ¿vale? Y ya está. Y luego buscaremos a otro... ¡Uh, qué buena! A otro jugador. Y así, pues, tenéis un poco de variedad. Ahí estamos. Me refiero a otro jugador, a lo mejor, para otro vídeo, quiero decir. No para eso. Me ha matado, ¿eh? Me ha matado, ¿eh? El enano de mierda. Bueno, chicos, hay que tener cuidado, ¿eh? Me la está haciendo. Me la está haciendo. Y eso no me gusta. Eso no me gusta. Ok. Bailecito. No te lo sabes. Venga, vamos para allá. Voy a tener que gastar las tres barras, así que... Ok. Nivel tres. ¡A morir! Ahí lo tenemos. Bueno, mira quién llega. Mira quién llega, gente. Con este sí que hay que tener cuidado, ¿eh? Y además con el parking. No creo yo que el Papu tarde mucho en tirarse el parking. Vale. Ajá. Ajá. Adiós. Como me meta en la situación del 50-50, estoy jodido. Vale, bueno. Lo digo porque tiene barras de sobra. De hecho, tiene siete barras. Siete barras. Vamos a estirar un poco el combo. Ahí está. Para perder un poco de tiempo, de ese parking, todo el que podamos. ¡Uh! ¡Buena! Buena defensa. Buena defensa. ¡Ay, Dios! Me mató. Bueno, no me va... No, vale. 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 No sé yo si hubiera sido eso en todo algo raro, ¿eh? Con el Limit Break más Sparky. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Uh! ¡50-50! Y el Papu además no lo falla, ¿eh? El 50-50. Se lo tiene bien mirado. Eh... No adivine. Bueno, chicos. Pues... Vamos a continuar. Señor Papu. No adiviné el 50. Eh... Me lo imaginaba, ¿eh? Me lo imaginaba. Era algo que... Me suponía que podía pasar, ¿vale? Podía pasar. Así que let's go. Vamos allá. ¡Buf! Entra. Entra la lavadora. ¡Ay, Dios! Entra la lavadora, amigos. ¡Bájale! ¡No! ¡Ay, Dios! Vale. No pasa nada. Está arreglado, gente. Está arreglado. Lo acabo de solucionar. Lo acabo de solucionar. Ok. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Venga, cúbrete. 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 Así, así, así. Así, así, así. Así me gusta. La palanquita para atrás. La palanquita para atrás. ¡Tremendo! Venga, fuera de aquí. Dame el mongolo este, que es el primero que me quiero cargar. Buena, 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 buena. Ok. ¿Vale? Vale. Mira que me lo estaba imaginando, ¿eh? Me lo estaba imaginando. Vale. Buen aire aire, sí, señor. Ok. ¡No! ¡Uy, Dios! Especiales, ¿eh? Especial tras especial. Vale, 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 hombre. Lo voy a tener en cuenta. No mata. ¡Ay, madre! ¡Qué forma de... ¡Qué forma de liarla, tío! ¡Qué forma de liarla, gente! Tenemos que reponernos de esto, gente. ¡Madre de Dios! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Tenemos que... No, no me puedo permitir eso. O sea, eso que acaba de pasar ahí, no me lo puedo permitir, gente. No me lo puedo permitir. ¡Míralo con las especiales! ¡Puto enano de mierda! Ok. Ok. Bueno, aquí que me llaman rabo gordo por algo. Eh, perdón, rabo largo. Rabo gordo, bueno, gordo también. ¡Vaya! ¡Mi madre! ¡Buena! Señor papu Stanleesh, ¿eh? Con el Goku GT. Ok. Va a gastar barras. Uno más tres. Vamos a ver qué tienes preparado para mí. ¿Qué tienes preparado para mí? ¡Ah! Ah, el truco truco. El truco truco. Ok. Vale. Bueno, mientras el cure... El cure. Mientras el cure se me cure. No hay problema. Que se vaya recuperando esa vida. Ahí estamos. Un poco chichitín. Está una mierda, ¿eh? Está nada. Tiene poca vida. Ahí está. Sabía que te ibas a comer eso. No sé por qué, pero lo sabía. Bueno, gente. El problema. Llega el truco del señor papu. Muy buen truco, la verdad. Ya lo sabéis. Buenísimo. Vaya. ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos, gente! ¡Ya empezamos! ¡Ay! ¡No! Bueno, vale. En verdad que estaba muy lejos, ¿eh? Estaba muy lejos. ¡Ay, Dios! ¡Qué me la hace! Gente, que es un truco full vida con sparking. Tengo que ser mejor. Tengo que ser mejor. Tengo que... ¡Uuuh! ¿No me mataba? No, vale. Creo que no me mataba. No llegaba. O sea, creo, ¿eh? No. No lo sé. Bueno, con el level 2, quizás. No lo sé. ¿Vale? Bueno, ok. Bueno, aquí, bueno, aquí, bueno, aquí. Ahí estamos. Ok. ¡Dios! Yo también sé hacer combos bien calientes, ¿eh? Bueno, chicos. Otro open. No podemos dejarlo que salga de aquí. ¡Vaya! ¡Y ese cross! ¡De locos! ¡Vaya la que acabamos de hacer con el culero, eh! Maravilloso. Maravilloso. Ese cross ahí con un poquito, con un poquito de, 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 de float. Ha molado. Ha molado mucho. Así que, chicos, vamos allá. Continuamos. Let's go. Let's go. Vale. Ok. No, no, no. Venga, pa' esquina. Ahí está. Vale. Se lo ha hecho bien. Ha tocado cuando tiene que tocar. Bueno. Venga, venga. Bueno, aquí. Bueno, aquí. Te gusta saltar, ¿eh? Esa no te la sabes, ¿eh? Esa no te la sabías. Vale. Imagino que... Te parquearás, ¿no? No quieres esparquear. Vaya. No, además de estos chavales... Se suele dejar el esparque pal trun. Vaya. Vaya. A ver, esparqueado. Te lo he dicho. Tú tienes que... A ver, Papu. Tú tienes que escuchar a la vieja guardia. La vieja guardia es la que sale. Y yo te digo que ese personaje había que salvarlo. Había que salvarlo. Ajá. Vale. Ok. Joder. Buena. Ahí estamos. Qué buena, qué buena. Muy buen Goku PT, la verdad. Ahí tienes un poquito de dancing. Un poquito de dancing. Tiene mucha barra, ¿eh? Tiene mucha barra. Hay que estar preparado, gente. Vaya, vaya pal y tronco me acabo de comer. Pero bueno, hermano. Hermano. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. Está desesperado, ¿eh? Está desesperado. Bueno. Buena defensa. Está totalmente desesperado. No. Muy alto. Bueno. Pues. Se ha quedado un buen día, la verdad. Se ha quedado un buen día. Creo que no me mata. No, no. Tiene coño. Se ha quedado un buen día. Sí, sí, sí. Ok. Vale. Mierda. Vale, no pasa nada. Ok. Buena idea, aire. Pero sácalo, animal. Saca el cooler. Está totalmente fuera de sí, gente. Está totalmente fuera de sí. Ok. Vamos allá. ¡Uh! A volar. A volar. Claro que sí, amigo. Bueno. Trunks. Con la chispa. Tres barras. Oye, se ha vuelto loco el papu, ¿eh? Se ha vuelto loco con el Goku GT. Es brutal. Vale. Ven aquí. Ven aquí que te voy a enseñar la vieja guardia. No llegaba. No pasa nada. No. No, 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 no. No te lo permito. No te lo permito. Vale. Son seis barras. No, no. Vamos. ¡Vamos! ¿Te vas a cubrir de este culero? ¿Te vas a cubrir de este culero? ¡Uy! Pues se está cubriendo. Barrerita. Ahí estamos. ¡Uy! Pero, pero. Se fumó seis porros, gente. Se fumó seis porros. Toma. Fúmate esta. ¡Huelenme el pie! Chicos, reventad el botón de like. Ha sido muy buen show, la verdad. Se ha vuelto loco, ¿eh? El papu. GG es papu. Nos vemos, gente. Con más. Reventad ese botón. ¿Dónde está? Saki no Ikiyo ya dupe ita. ¡Cooler! ¡Win!